¡Hola chicos! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien, yo soy Michi Roblox. Hoy estamos en un nuevo video para el canal. Como lo vieron en el título del video, hoy estamos en un Tower of Hell versión, el juego del calamar. Este, pues, juego, o más bien esta serie, más bien, de Netflix, está siendo tan famosa que ya está haciendo muchos juegos, tanto de la serie como de otros juegos como este de Tower of Hell. Obviamente ustedes ya se imaginarán de qué es. Mientras vamos subiendo, tenemos que ir caminando mientras esté esto. Pero si está en rojo, tenemos que quedarnos quietos. De lo contrario, nos van a matar y nos regresarán hasta el inicio. Es como decir que si, pues, tocas un láser y te moriste. Y creo que aquí seis láseres, así que, pues, lo complejo aquí no solamente es la torre y todo eso, sino que también esto. Si está en rojo y te mueves, como dije anteriormente, te vas a morir. Así que, pues, ¡uh, por Dios! Esto va a estar bastante potente. Así que los invito a que se queden hasta el final del video, ¡claro que sí! Y, pues, bueno, si de nuevo, te invito a que te suscribas, actives la campanita y le des un gran like. Ahora sí, ¡vamos a comenzar! Ok, le voy a subir el volumen porque, pues, tiene el volumen abajo. Le voy a subir dos rayas. Espero y se escuche. Pero cuando canta se escucha muy tétrico porque cuando va en cámara lenta se escucha, pues, muy raro. Pero cuando va rápido, pues, se escucha un poquito mejor, ¿saben? O sea, no sé si lo estén escuchando después, pero sí. Y, pues, quedan cinco segundos para que se cambie la torre. Y, pues, bueno, yo nomás he llegado una vez. Y, miren, el escenario cambia. Y está muy bonito, la verdad. Va cambiando el escenario. Aquí abajo, como pueden ver, están las camas. Están las victorias. Los donadores. Que más que ha donado son 225 Robux. Las victorias de las que más han ganado son 124. Qué miedo, qué miedo, qué miedo. Qué miedo. Ok, ya. Ok, cuando canta lento da mucho miedo. Porque es muy tétrica la voz. Ok. Ay, pensé que iba a matar. Perdón, sí me quedo callada, pero me estoy concentrando, ¿ok? Oh, por Dios. Si quieren jugar a este juego, el link se lo dejo en la descripción del video. Porque a veces lo buscan y no lo encuentran. Y siento que estoy hablando muy fuerte, chicos. No sé si ponerme los audífonos, la verdad. Me puse los audífonos muy raros. Todos chuecos. No, me caí, qué asco. Sí puedo. Ah. No, pues por tramposa. Ah, pero tiene checkpoint. No lo noté. Se los juro, no lo noté. Pero qué bien, la verdad. Creo que esto nos puede ayudar mucho. Ok, ya. Perfecto. Uy, no. Sigo insistiendo que la voz es muy tétrica. Me pica. Me pica el chacachete. Ok. ¿Vamos? Ok, como les digo, el link se lo dejo en la descripción del video. Si es que no se me olvida. Bueno, un comentario fijado por si lo quieren jugar. Claro que sí. Están tocando la puerta y ni de chiste voy a ir. ¿Por qué? Me da flojera. Quieto. Vamos. Corre. Corre, 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 corre. Lo que estoy notando es que cada torre es de una temática diferente. Hace rato era como una temática normal. Ahorita es como la de la galleta. Pero nomás sale la pura estrella. Y eso es muy extraño. Ya voy a llegar. Vamos. Vamos. Perfecto. ¿Si me muevo me mata? No, no me mata. Yo pensé que sí me mataba. Lo bueno es que aquí no me mata. Lo que le faltaría es que decoraran aquí arriba porque se ve un poquito aburrido. Yo le pondría como el tipo la tablita de los donadores otra vez, los ganadores. Primero, segundo y tercer lugar. Y un cuartito de diversión como Tower of Misery. Ok, ya se va a revisar la torre. Listo. ¡Ay! No me tenían que mover. Ok, aquí sí. ¿Dónde es? Ahí es para acá. Ok, la temática de ahorita es normal, ¿no? Porque el volumen se escucha tan fuerte. Y luego bajito. Creo que el audio está mal. No sé, la verdad. Se escucha fuerte en unas partes y bajito en otra. Y pues... No sé qué decir al respecto. ¿Por qué mi sombra está acá y yo estoy acá abajo? ¡Qué miedo! Este juego da miedo. Ok. Ahorita como estamos viendo la temática... Es un tower normal. Y son cuatro niveles. ¡Tres! Tres niveles. Ok. Pero pues están fáciles. No sé si este juego tenga comandos. Que dudo, la verdad. Pero quiero probar el skip. Para ver si funciona. No me fijé en la descripción, que fue lo peor de todo. Pero pues, bueno. En fin. ¡Qué miedo! Ok. Vamos, vamos, vamos. Ok. Aquí ya no me mata. ¡Uy! ¡Qué miedo! Pensé que no me mataba y a la vez sí. Porque pues dije, todavía no ha tocado. Pero pues, bueno. ¿Creen que sirve el comando de skip? A ver. Ah, no, no sirve. Tengo que esperar a que se acabe el tiempo. Me voy a quedar una banda aquí. Ok. Tendrán que incluir ese comando, la verdad. O que por lo menos el tiempo avance más rápido. Porque qué asco. Tarda un montón. Ay, no. Desperdicé años de mi vida tratando de ponerles el link en Instagram de mi servidor pegado para que se unieran. Pero todo fue en vano porque ni siquiera podía ponerle el link porque me había desinstalado de Instagram. Y no te asco. Y estuve un montón de tiempo intentándolo. Pero creo que ya se me valió. Miren. Esa chica. Espero. Y si se unan porque pues lo puse en mi comunidad de YouTube. Porque pues no tenía otro lado. Ay, me caí. Y ay, me morí. Y no sé. Es muy difícil, ¿saben? Este, tratar de que toda la gente vea eso. Luego le iba a hacer por Twitter. Básicamente, este, no tenía tuidad tampoco. Ja, ja. Saludos. Es que lo desinstalo porque no lo uso. Pero pues bueno, en fin. Lo que acabamos de ver es que antes de que... Uy, pensé que me morí. Lo que acabamos de ver es que hay un nivel que es el de los cristales. Y literalmente los cristales sí se caen. Ay, me caí. Ja, ja. Y eso está genial. Miren, aquí está la chica. Eh, ¿por qué no se muere la niña? Ok. Creo que va diferente esto. Así que tengamos cuidado. Y oh, por Dios. Se está uniendo ahora gente. Y creo que no entiende qué está pasando, la verdad. Pero pues ya descubrí. Ya descubrí que sí funciona por la comunidad de YouTube compartir links. No sabía, soy muy noob. Pero. Ay, qué miedo. Pero pues bueno. Para la otra que quiera... Este... Ay, Dios mío. Me morí. Sabía que me morí. Para la otra que quiera jugar con ustedes y no tengan mi Instagram. Lo voy a compartir. Ay. Lo voy a compartir por mi comunidad. Ay, qué sé, me moro. Por mi comunidad de YouTube. Para que estén atentos. Ok, ok. Dios, están muriendo todos porque no entienden nada, pobrecitas. Isitos. No sé si hay chicos. Aquí, porque no alcanzo a ver, pero creo que van a decir... ¿Qué es esto, Michi? Ok. Ah. Dios. Creo que está chido esto porque literalmente te saca el de los cristales. Ok. Perfecto. Qué miedo, 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 qué miedo. ¿Este? No. Ja, ja, saludos. Ay. Hola. Tiene el pingüino. Digo, esta cosa a mí a veces no me lo saca, no sé por qué. Pero bueno. Ok. Quieto. Creo que... Pensé que si me movía no me hacía nada. Ok. Bueno, no si no me movía, sino que tenía esta burbujita. Ok, ¿es acá? ¿Es acá? ¿Es acá? ¡No! ¡Qué troll el nivel! ¡Re troll! ¡Qué asco! Aquí. ¿Es acá? Y de seguro es acá. Y acá no. A ver. Acá. Acá. Ok, sí. Uy. Estoy a punto de llegar. Y no sé por qué mi sombra está aquí. Qué miedo. Ok, aquí ya no me hace nada. Pero logré tocar. Y esta chica, que creo que fue la primera que se emitió, está a punto de llegar. Y está pasando a moto. Ok. Faltan 10 segundos exactamente para que la torre se reinicie. Ok. Quiero que toque el mismo de los cristales porque creo que de todos los niveles el más interesante es este. Claro que sí. Ok. Qué miedo. Todos están muriendo. Este no sé cuál es. Pero creo que no tiene nada que ver con la serie. Sería. Qué miedo. ¡No! Todos se murieron aquí. Qué triste. Esa niña como vanza. Esa niña que ya le va... Diferente, ¿no? Tipo la cancioncita. Ok. Vamos. Poco. ¿A poco? Es que a veces me confío mucho y brinco y por eso me muero. Ay, no. Vamos. Por lo menos quiero llegar al segundo nivel para... No tener que ir directamente hacia las escaleras otra vez. Oh, por Dios. Oh, por Dios. Por acá. Perfecto. Ok. Llegué. Yo tengo tipo... Mi check-a-point. Porque aquí tiene la banderita. Y eso es bueno. Pensé que iba a morir. Qué miedo, qué miedo, qué miedo. Creo que con suscriptades es más divertido esto. Así que pues... El chico viene. Vamos. Podemos llegar, amigo. Podemos llegar. ¿No se murió? No, no, no. Aquí sigue. Ven, chico. ¡Ay! No, pues sí. No, qué triste. ¡Ay! Qué asco. Lulu me vio morir. Ok. Ay, estoy a punto de morir. No puede ser. ¿El chico se murió o se salió? Porque ya no lo veo. Se supone que tenía que contarle el check-point, ¿no? Si es que se murió. No sé. O tal vez se cayó. Sí, se cayó. Ya está. Oh, por Dios. Perfecto. Perfecto. Ok. Ya les avisé que estoy grabando. Porque en la publicación que hice solamente puse un ANSES y es que pueden. Y puse el link del servidor. Y no avisé que se iba a grabar. Así que por lo tanto. Por lo tanto, pues, no saben, ¿saben? Pero pues ya les avisé. Ok. Qué miedo. Esto me recuerda un nivel de todo porque estas cosas son vueltas, pero están como al revés, ¿sabes? O sea... ¡Ay! Qué mensaje. Perfecto. Me acaba de llegar un mensaje de la escuela. De... Una tarea. Y es que están poniendo un montón de tareas. Y yo exactamente mañana entro. Hoy es domingo. Cuando estoy grabando. Así que por eso. Ok. Corre. Vamos. ¡No! ¡No! No me quería morir. ¡Qué asco! A ver. Ay. Perfecto. Ay, la cámara está muy cerquita. Voy a ponerme en primera persona. A ver si ya me muero. ¡El chico ya llegó! ¡Ah! Este es el último nivel. ¡No! ¡Me confié mucho! ¡Ah! No me muero. Estoy bien, bro. Ah, me caí. ¡Jejeje! Ok. Creo que la burbuja aquí sí funcionaba. Porque en otros juegos, aunque tenga la burbuja, te matan. Así que pues. Ni modo. Ok. Tan difícil me cuesta esto. Ay, el chico desapareció. Ok, ok. El chico... No sé qué le pasó. Desaparece mal. Acá está. ¡Perfecto! ¡Jeje! Acá. Chico. Acá. ¡Me! ¡Qué bien! Ok. Es importante que toquen. Porque si no tocan, no les cuenta que ganaron. Y no les dan dinero. No sé. A ver. ¡Ay! Esa es la tienda. Esta... ¿Qué? ¿Por qué cuesta tan caro? Velocidad 6.000. Este... 12.000. 9.000. Un minuto... ¿Qué es esto? ¿Cómo me quito esto ahora? Ok. Este es el verde. Este es el amarillo. Pero se ve como una textura diferente este... Como con este, ¿no? No sé. Este es oro. Ah, ok. No. Está muy caro todo. Esto es muy caro, la verdad. Me voy a aventar. Porque mi vida no tiene sentido. Ah. Ah. Mamá Coco. Un, dos, tres. Mi chivanda me ha en saludito como el Team Coquitos. Uy, mi hija. Les mando un saludo. No sé quiénes son, pero al escuchar Team, me imagino que son varias personas. Claro que sí. Ay. Ay, se murió. Me están llegando un montón de correos de la escuela. Y aquí hay la chica. La chica Coco se murió. No puede ser. Ok. Como les digo, no sé si ustedes escuchan que la voz como que re intensidad y después se... Ay, se murió. Y como que después va muy... O sea, se escucha muy despacito. O sea, de que va lento y rápido, sí. Pero se escucha como fuerte y bajito a veces. Y más bajito, que es lo que he notado. Pero bueno. Ok. Perfecto. Con llegar a este nivel yo ya estoy a salvo porque tiene el checkpoint. Y eso es bastante bueno. Pero no puedo creer que sean tres niveles y no me los puedo pasar. Pero es que, como les digo, tiene dificultad. Y es esta cosa. Este me recuerda al nivel de Tower of Hell de color blanco que es un... Es el mismo aparito, pero este está en medio y este está en un lado. Pero pues bueno. Ok. No morí. Claro, y está pasando la moto. Qué casualidad. Este nivel también se parece a uno de Tower of Hell. Uy, brinqué. Creo que si me brinco... No dije nada. Pensé que se brincaba, no me moría. Ok. No, se murió la niña. No, qué triste. Ah, pero sí llegó. Ah, qué problema. Este... ¿Qué les iba a decir? Se me secó el cerebro, perdón. Este... Que este nivel se parece a un nivel de Tower of Hell. Pero es de color azul y tiene los cubitos más... Tipo... Más... Chiquitos. Y... Con más láseres. Ok, ya llegué. Fíjense. Aquí dice que he ganado cinco veces. Si toco, me dice seis. Por eso es importante que toquen la línea de metal. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!